Esta es mi hermanita, ya tiene dos años, les va a tocar La Intentamos con su guitarra de Espinosa Paz. Sé que no sé qué es nada por mí, si consigo dormir, que no olvides mejor, que no te busque y que no te llame, que donde la persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré, me moriré, cuando te mire besando a otro, me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente te quiero recuperarte. Vuelve otra vez, lo intentamos, pero ahora no pudo reaccionar, me hice ricos en más, yo sí me, yo sí me enamoré. Dos, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Hola bebé, ¿cómo has estado? No, tal vez no sepas quién habla o tal vez no hayas olvidado, bebé yo no soy tan malo, bebé sabes que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca y te vas a creer que soy poca cosa, igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer, toditas tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién se ha equivocado. Igual y de plato, ya no quieres verme, pero déjame besar, de nuevo tu frente, igual y te pido volverte a mirar. El próximo viernes. Igual y de plato, ya no quieres verme, pero déjame besar, de nuevo tu frente. Igual y de plato, ya no quieres verme, pero déjame besar, de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar, el próximo viernes. El último viernes. El último viernes. El último viernes. El último viernes. Sé que no sentías nada por ti, no me sentí conmigo, que lo olvides mejor, que no te puse, que no te llame, que otra persona tiene la llave, para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy pronto hacerle caricias a la pared.